No digas nada porque mejor no hay que hablar Cuando escribíamos Juego de Decreción hubo un montón de canciones que no terminaron quedando en el disco y que nos quedamos con ganas de cantarlas y por eso ahora forman parte de nuestros shows y de nuestro día a día Esto es No Hay Que Hablar Pasé unos años en la oscuridad antes de ti yo nunca vi y no intenté mirar como la fuerza de la gravedad caí en ti me descubrí ni aprendí a respirar como amarnos si algo está demasiado si al mirarnos ambos entendemos que lo complicado se hace fácil no hay que hablar si al besarnos se derrite el hielo no tendremos miedo y será fácil no hay que hablar no hay que hablar no hay que hablar yo no me pierdo en la oscuridad después de ti todo lo vi y pude despertar si te sientes si te sientes insegura quiero que no tengas dudas cuando dices que me amas lo sé lo sé lo sé lo sé lo sé que lo complicado que lo complicado es hacer fácil no hay que hablar si al besarnos si al besarnos se derrite el hielo no tendremos miedo y será fácil no hay que hablar no hay que hablar no hay que hablar no hay que hablar Si al mirarnos ambos entendemos Que esto no es un juego y será fácil no acabar Si al besarnos se le rite el miedo No tendremos miedo y será fácil no acabar No acabar No acabar No acabar ¡Suscríbete al canal!